Vamos a seguir leyendo noticias de Macarena Olona, dice Las amistades peligrosas de Macarena Olona que están en la mira de la justicia española y norteamericana Dice, la carrera política de la exdiputada de Vox, Macarena Olona parece haber entrado en un periodo de recesión tras su salida del partido dirigido por Santiago Bascal su intento por sacar adelante una ONG contra la ideología de género y su retorno a la administración del Estado como abogada pero a la paz de todo ello son sus amistades peligrosas las que la mantienen en la mira Esta misma semana se supo que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli con quien la exdiputada tiene una cercana relación ha sido sancionado por las autoridades del Departamento de Estados Unidos por estar presuntamente implicado en casos de corrupción significativa según reportaron las agencias de noticias internacionales Olona decidió que sería justamente Panamá el país indicado para darle base legal a su fundación Igualdad Iberoamericana y en una de sus visitas por el país centroamericano se reunió con el expresidente panameño que también está en la mira de las autoridades españolas y en el enfrentamiento de un segundo juicio en su propio país por casos de corrupción Aún así Macarena Olona defendió su amistad y su vinculación con el expresidente Ricardo Martinelli y el mismo día de la presentación de su fundación sugirió que hasta deberían ofrecerle disculpas por haberle juzgado por el caso de corrupción de Odevers que tras haber revisado el expediente pues al parecer no tenía mucha vinculación según Olona Sin embargo, estas dos últimas semanas el presidente panameño ha vuelto a ser noticia no solo por las acciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos donde anunciaron que él y su familia tienen prohibida la entrada a este país después de que fueran deportados sus hijos que estuvieron presos por haber aceptado cobrar sobornos de la famosa compañía brasileña que financiaba el chavismo Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar individuamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente entre el 2009 y el 2014 explicó el secretario de Estado Anthony Blinker que ha detallado que las sanciones prohíben la entrada al país norteamericano al expresidente panameño y a su familia Este es el tipo de amistades en las que se apoya a Macarena Olona para sacar adelante su proyecto de fundación que tres meses después de haber sido presentada en España aún no cuenta ni siquiera con una página web o unas cuentas de redes sociales que puedan dar alguna idea de lo que estaría haciendo la exdiputada de Vox en relación con esta actividad Además hay que recordar otro aspecto a destacar del apreciado amigo de Macarena Olona es que justamente la Audiencia Nacional todavía está abierta a una causa en la que se investiga el expresidente Ricardo Martinelli que habría utilizado más de 3 millones de euros supuestamente obtenidos a través del cobro de emisiones ilegales para cobrar un lujoso piso en el barrio del Retiro Señor Victoria, ¿qué opina usted que su amiga Macarena Olona tenga unas relaciones tan peligrosas que esté relacionado digamos que el líder político que la sujeta es un tipo que ha tenido relaciones con esa famosa constructora chavista que ha ido financiando el chavismo que además, según dicen los informes ha sido sobornado y luego aparte está la Audiencia Nacional en un juicio de un famoso cobro de un piso Bueno, llama la atención que ella haya registrado su ONG o su organización, su fundación en un paraíso fiscal como es Panamá eso en primer lugar llama mucho la atención en segundo lugar, pues hombre, que ella haya estudiado el expediente de Martinelli pues no sé qué tanto pueda decir jurídicamente a eso cuando es el Departamento de Estado el que lo ha encauzado, lo ha enjuiciado ha mantenido a sus hijos presos los ha expulsado del país y además le ha prohibido a Martinelli asomarse por los Estados Unidos es decir, razones de peso deberán tener yo creo que Macarena Olona de alguna manera está como perdiendo la razón y yo creo que está perdiendo la razón porque debo decir lo siguiente tanto en los amores de pareja como en la política los celos son el asunto más importante y más aterrador que puede haber y yo creo que la pérdida en Andalucía más su relación odio-amor que ha tenido con Vox a lo largo del tiempo y esa sujeción a algunas personas que finalmente le ayudaron a hacer la campaña porque ella también es por supuesto responsable de haber perdido las elecciones en Andalucía pues lo que ha sucedido es que esa situación la ha agobiado de tal manera como agobia a muchos políticos que salen perdiendo unas elecciones porque eso es tan terrible como perder un matrimonio inclusive hasta más porque tienes varios protagonistas en eso en primer lugar tu matrimonio entre comillas con el partido y en segundo lugar tus relaciones con todos los demás miembros del partido entonces todo esto forma un asunto sumamente complejo para un político que pierda unas elecciones y yo creo que esto está gravitando enormemente sobre la mente de la señora Macarena Olona y creo que la ha desquiciado lo suficiente para tener malas relaciones y para ahora estrellarse contra Vox Yo creo que sí, que Macarena Olona se está equivocando bastante en su comportamiento mediático y en su forma de acceder a la sociedad con los mensajes estos que está trasladando porque en fin no hay necesidad de que cuente la vida ni con su padre ni con su... es que no nos interesa para nada entonces, pero en el tema de Martinelli no estoy para nada de acuerdo pienso que probablemente sea una relación profesional pienso por otra parte que es verdad que claro, Odebrecht se penetró prácticamente en todos los países latinoamericanos no solamente en Panamá pero... En Colombia, en Perú, en todas partes en Ecuador, etcétera, etcétera y siempre hacían lo mismo probablemente Martinelli también estaba ahí implicado desde ese punto de vista porque estaban todos y esto es bastante común en el mundo en la política latinoamericana pero yo creo que en el enfrentamiento de Martinelli con Estados Unidos hay otras cosas de fondo Martinelli fue sobre todo un gran amigo de España Martinelli le dio a España la ampliación del canal de Panamá Martinelli le dio a empresas españolas como FCC el metro de Panamá y se le dio a otras empresas españolas la remodelación del casco antiguo de Panamá yo creo que de todos los presidentes que ha habido en Panamá en los últimos tiempos teniendo en cuenta que probablemente todos hayan sido corruptos no entro ni salgo en esto porque es bastante probable el que más cosas ha hecho para Panamá ha sido Martinelli y el que más amigo de España ha sido con diferencia ha sido Martinelli de manera que yo también por ese motivo probablemente ha sido más enemigo de los Estados Unidos que sobre todo el tema del canal no se lo perdonaron gracias